Sí, ok, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Presidenta del DIF Estatal Nicolás, Fiscal General del Estado César Duarte Jaques, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua Gobernadores sociales, empresarios, organizaciones de la sociedad civil Bueno, diputados electos, que aquí tenemos a nuestros diputados electos El senador Héctor Yunes y su esposa, le damos la cordial bienvenida a Chihuahua Senador, muchas gracias por estar aquí, sin duda su presencia es muy importante Líder Alejandro Villarreal, secretario general de la sección octava Unión de Desarrollo Social en Ciudad Juárez Sin duda, en este tiempo que hemos tratado de implementar todo lo referente al plan Quiero agradecer el apoyo muy solidario y muy determinante del secretario de Desarrollo Social Desde la trinchera de la lucha civil por las instituciones del gobierno Trabajamos y tenemos hoy la oportunidad